Mayores de la vivillón 81 kilos, Rincón Rojo de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Matías Ezequiel Lugo. Rincón Azul de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto Dorado. Ámbito del señor Sánchez, cuatro rounds de dos minutos, división 81 kilos, un... Gracias por ver el video. Gracias. 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 . el camino